Pues que sí cuestan caras. Bueno, no las mías, no, pero yo creo que ellas sí. Oye, recién otros temas, perdón, tengo dos preguntas. Una, ¿hace cuánto fue que tu hijo volvió a tu lado? Y dos, quisiera preguntarte si puedes compartir con nosotros detalles de cuál es su estatus ahora en cuanto a su relación. O sea, ¿se ven seguido? ¿Tienen una comunicación constante? Vivimos juntos. ¿O aún no? Ok. Claro, vivimos juntos, este... ¿Hace cuánto fue eso, perdón, que yo recuperé? En el... yo recuperé a mi hijo en el 2011. Ok. Sí. Ok. Ya tenemos un rato, no llegó directo conmigo, ahora vive y no vive porque él trabaja afuera de México mucho, pero cuando está en México vive conmigo, está conmigo y llevamos una relación muy padre. Se reconstruyó una cosa muy madura, muy padre, nos costó trabajo, a él más que a mí, y a mí más que también porque yo lo seguía tratando como mi niño y pues no me di cuenta de que ya era un hombre. ¿Cómo fue ese primer encuentro, Rocío? Uf, muy fuerte, muy fuerte. Aquí, 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 se ve. Hola. Hola, hola. Y las lágrimas. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? ¿Bien? ¿Qué has hecho? Nada, nada. Ah, ok. ¿Cuándo podemos platicar? Ah, pues cuando puedas. Órale, bye, bye. No llegó a vivirla conmigo, entonces sí fue poco a poco. Poco a poco. Rocío, él tenía la idea de que tal vez tú lo habías abandonado. Él tenía una idea equívoca, errónea de su madre y por eso su reacción después de cinco años y pico al verme fue de, ¿qué me buscas, no? ¿Qué quieres, no? Y pues no, nomás quiero ver si estás bien. Estoy bien, soy sano, soy una persona que me ejercito, estoy así, buenote. Y aquí estoy. Ah, pues, ¿qué vas a hacer? Ya te comunicaré qué voy a hacer. Dije, ok, pues soy tu mamá, nunca voy a dejar de serlo y estoy a las órdenes. ¿Ni abrazo a vos? No. Es el primer encuentro. ¿Y hoy con el tiempo siguen saliendo detalles de ese tiempo o tal vez ya no tocan el tema? No, ya, creo que ya se curó todo lo que se tenía que curar. Y gracias a Dios tenemos una relación de muchísimo amor, de muchísimo respeto y muchísima admiración mutuamente porque los dos superamos momentos muy difíciles. ¿Perdón? ¿Para poder llevar este encuentro? ¿La violencia vicaria, señora? ¿Perdón? ¿Le gustaría ayudar a más mujeres que han tenido violencia vicaria? Ay, claro, yo ayudo a mucha gente y estoy muy pendiente de las mujeres, sobre todo, mientras pueda, porque ya se va a acabar, ya me voy y ya nada más me voy a dejar a cantar. Pero mientras se pueda y yo pueda seguir dando un mensaje y yo pueda seguir ayudando a las mujeres, a las niñas, a los niños, a la comunidad LGBT, que ha sido mi… no es de ahora, ni es porque estoy en el Congreso. Toda mi vida ha sido mi lucha del respeto al derecho humano, en general, a todas las comunidades, no nada más a la comunidad LGBT, sino en general, a la mujer, al hombre, a la niñez, a la adolescencia, a los animales, a la naturaleza, a México, a las calles, al civismo que debemos de tener con la gente que va al lado de ti, que va manejando y que ya no tenemos civismo ni respeto. Pero yo siempre he estado en ese rollo y siempre estaré. ¿Acudió a terapia para poder sobrellevar este encuentro y los posteriores que hubo? ¿Perdón? ¿Acudió a terapia para poder sobrellevar este encuentro y los posteriores que hubo? No, mi terapia fui yo, yo, solita. Y él sí, él sí fue a terapia, ha ido a terapia, sigue yendo a terapia y yo salí sola, gracias a Dios. Te preguntaban un compañero Ricardo, ¿qué pasó con el papá? ¿Hubo un perdón, hubo una aclaración también o algo? ¿Hubo una aclaración vial legal? No, 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 él ya falleció y pues ya no hay nada más. Pero si uno lo perdonó porque evidentemente se enteró de que tal vez la historia no fue como él se la contó. Sí, yo creo que al final se perdonaron. ¿Y tú ya lo perdonaste? Sí, por supuesto, por supuesto, fue y es el padre de mi hijo y nunca va a dejarlo de ser. Y yo no voy a ir por el mundo provocándome enfermedades porque no perdonas. Claro que perdono y le agradezco, crecí y esa escuela me la dio y se la agradezco porque además fue sin que ellos se la solicitara. Este, y claro, sí, ya donde quiera que esté, está perdonado y yo le pedí perdón si en lo que yo fallé porque pues tampoco uno es, ay, yo soy la víctima y soy la monedita de oro. No, yo tuve mis errores también y la persona, tú permites que la persona llegue hasta donde tú quieres que llegue y yo permití que llegara hasta donde llegó. ¿En qué sentido? En que dije, pues tú eres mi manager, yo nada más sirvo para cantar, maneja todo y haz lo que quieras. Y no, creo que ese es un grave error que uno tiene. ¿Y a partir de los desfalcos también hubo golpes, Rocío? No, físicos no, jamás. Hubo golpes al alma, golpes al corazón. El físico se cura, el del alma cuesta mucho trabajo, pero se curó. ¿Hubo un arrepentimiento de la parte de esta persona, del papá de su hijo, hubo un arrepentimiento? No sé, porque yo no hablé nunca más. Muchos años no dejé, yo lo dejé y nunca más hablé ya más con él. Señora, ¿ya viste enamorada de nueva cuenta? Ay, sí, pero hace 18 años. Bueno, pero ya lo presento en el video. Ah, sí, esa manita, sí, es de él y esos pelillos hermosos de canilla, sí, 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 hace 18 años vivo una relación muy padre, muy bonita, de muchísima solidaridad, de muchísimo apoyo, de respeto, de admiración, de que sí, volví a creer en el amor y él es parte, él fue el que me ayudó a volver a creer en el amor y la verdad, sí, sí, ha estado muy bien. Espero que sea para todos, ya es el tercero, ya. Pero no hay quinto más. No, ni lo más de Dios, no, ya quinto, ya el cuerpo ya no da para cinco, ya apenas para tres. Oye, en otro tema, perdón, le quiero preguntar, hace poquito, siguen surgiendo muchas versiones en torno a la salud de su hermana, la señora Pazquel, ya la vemos obviamente muy bien, recuperada, trabajando, pero hace poco salió una versión que decía que incluso estuvo en coma, ¿eso fue real o no llegó a ese grado? No, mira, dicen que fue un coma inducido, este, porque no sabían si se había fracturado la tráquea, entonces en un idioma donde no te hablan inglés, que fue en Turquía, donde ella se cayó, ni venía borracha, ni venían de compras y no vio el tubo ese de donde cuelgan las alfombras, este, estas alfombras preciosísimas, un andamio, una cosa así, volteó a ver una tienda y no se fijó y se cayó y se pegó con el tubo aquí, pero metió su mano, gracias a Dios, por eso se fracturó su manita, pero no se fracturó la tráquea, pero en lo que llegaba al hospital, en lo que veían si sí o si no, como se le bajó la oxigenación, eso es lo que tengo entendido, se bajó su oxigenación, creyeron que era, entonces sí la indujeron, creo que estuvo dos días, y por eso no fue a la boda, porque decían, ay pues en silla de ruedas que llegara, no, pues estaba inconsciente cómo va a ir a la boda de, una boda donde daba la vida por ir a ver a su nieta y por estar con su hija y con su otra nieta y disfrutar un momento tan padre que es que se te case una hija, imagínate una nieta, pues es algo que Silvia le dolió muchísimo y que gracias a Dios ya lo superó, porque de repente sacaba sus lágrimas y le decía, hermana, no le hiciste adrede, o sea, no, llegaste por un accidente, un accidente cualquiera lo tiene y ella es una enorme mujer, es una enorme mamá, es una enorme abuela y es un gran ser humano, Silvia, entonces se merece todo lo mejor y qué pena que vivió esto, pero pues te toca y pues como le he dicho, saca lo bueno y a crecer. ¿Usted cómo la pasó en ese momento? Por supuesto, decían que habrá pasado una trombosis. Terrible, yo aquí muy mal, yo aquí muy mal, porque no sabías ni qué onda con tu hermana y te dicen, este, mi hermana Maripaz sí se fue con ella, estuvo con ella, este, porque yo no pude, no pudimos más que Maripaz sí se fue con ella a cuidarla y estar con su hermana y pues también necesitaban un familiar, este, Silvia Galván, que es su hermana, pero pues desgraciadamente no tiene el apellido, pues no podía firmar en caso de cualquier cosa, tenía que ser un familiar y pues Estefi obviamente pues estaba en, a días de que su hija se casara y pues este, sí, sí pudo ir mi hermana, gracias a Dios, estuvo con ella, salieron adelante y pues ya se regresaron, este Maripaz se regresó y ella se quedó en España para verse con su hija y sus nietos y ya se regresó a México, se va a Acapulco y se me voy a mi paraíso a recuperarme y viene este muchacho llamado Otis desgraciadamente y pues que, pues ahí sí, pobre mi Acapulco y pobre mi gente y mi solidaridad y que todavía seguimos porque pues todos somos Acapulco, que no tenemos una historia maravillosa de Acapulco y pues es un paraíso y espero que toda la gente se recupere, entre ellos pues también mi hermana que su casa se le vino abajo, pero pues que ahí va. Gracias, muchas gracias.